¡Vamos ahí! ¡Vamos Rupert! ¡Rompe las cuerdas! ¡Como tú sabes! ¡Eso, cariño! ¡Hola, quieta! ¿Cómo te va? ¿Dónde estuviste este domingo? ¡Que no te he visto! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Dónde estuviste este domingo? ¡Que no te he visto! ¡Vamos a salir! ¡Yo me quedé! ¡Tené un amigo para invitarme tus cervecitas! ¡Vamos a salir! ¡Yo me quedé! ¡Vamos a salir! ¡Yo me quedé! ¡Y más! ¡Eso sí! ¡A bailar a ver! ¡Vamos a salir! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Por qué estuviste en este domingo que no te he visto? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Por qué estuviste en este domingo que no te he visto? ¿Cómo salí? ¿Qué me quedé? Con un amigo para invitarme dos cervecitas Yo no salí, yo me quedé Con un amigo para invitarme dos cervecitas Quiero saber y reconocer ¿Cuál es tu amigo? El ser más negro, el que te invita Quiero saber, reconocer ¿Cuál es tu amigo? El ser más negro, el que te invita Te presentaré, te avisaré Y tú me dices por qué se llama esa gordita Te presentaré, te avisaré Y tú me dices por qué se llama esa chingita Que no se me dices tú, que no se me diga yo Eso sí, tú me dices una cervecita Unas cajitas más Eso, para mis amigos de Aca, Juan, Bayón, Apurimán Campañas y Pinturán Y nos vamos por Huarruco, provincia de Yerobica, Caguac y tierra querida. ¡Abozar, abozar! ¡Muévete pa' acá! ¡Muévete pa' allá! ¡Muévete pa' allá! ¡Qué bonito! ¡Música en vivo! ¡Así se baila en Huánuco! ¡A ver, dice la gente de Huánuco! ¡Claro que sí! Y nuestros amigos de Cusco, Ignacio Molliván Coventa. Y el señor Sixto Concha León, que está curando la cabecita. ¡Salud, salud!